Recién el día de ayer, miércoles, pude ver un video en la televisión acerca de la Contraloría. Un 800 éticos. Y por supuesto, en la era del Internet, pudimos ver... Bueno, interesante el comercial, el abuso de bienes públicos. Entonces, ya he estado averiguando cuáles son los números y todo lo demás. Y ahora voy a llamar a un 800 éticos. A ver qué es lo que nos dice. Bueno, finalmente. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? María González. María González, ¿cómo está? Mire, yo observé el comercial en la televisión y me gustaría denunciar a algunos funcionarios, pero no sé cómo funciona. Bien, señor. Y si es que resulta de que, por ejemplo, el que está abusando tiene mucho poder político, ¿qué le hacen? No, igual, mi señor. Toda denuncia aquí siempre está siendo estudiada. No importa ni ver nada. Ya. Y si se, por ejemplo, y si se comprueba que hay abuso, ¿cuál es la pena? Ahí, sí, mi señor. No le podría decir, pero nosotros estamos encargadas de tomar los datos, todo eso. La que se encarga de decir de todo ese momento sería la economista Silvana Cuadrado. ¿Cómo se llama? Silvana Cuadrado. Silvana Cuadrado. Sí. Ah, ya. Voy a localizar todos los días a partir del 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Ah, perfecto. Y usted me está contestando en Quito, asumo. Claro. Ya. Dígame una cosa. ¿Qué artículos de la ley se está violando cuando alguien está usando los bienes del Estado? En forma abusiva. Ay, mi señor, tampoco le podría decir a él. Ya. Nosotros somos operadoras y nosotros lo que nos encargamos es nosotros sabemos que hacer los recibos de llamadas, tomar los datos y todo eso a la costa de la orilla. Ya. Ya, pero... Nosotros no les dieron a usted un entrenamiento formal en el ámbito legal. En eso no sé. Ah, entiendo. Entiendo. Bueno, la marca del vehículo es un Legacy. Ok, me tengo un ámbito para tomar en todos los datos, por favor. Perfecto. Disculpeme por hacer esperar. Y a la ayuda entonces, mi señor, ¿qué placa del vehículo tiene usted? No pude ver la placa, pero sí sé de dónde es y es el nombre y todo, de quién es el que está al frente. Las fechas y... Ya. El vehículo es un Legacy. Pertenece a la Presidencia de la República. ¿Cómo se dice el señor? ¿Se llama se moviste? Legacy. Legacy. ¿Qué color? Es blanco. Blanco. Las fechas del abuso fueron del 17 al 20 de junio de este año. El 17 al 20 de junio. Claro. El 20 de junio. Ajá. ¿Más o menos a la hora que fue visto esos vehículos? Durante el día y la noche porque estaban viajando. ¿Todo el día? Sí. Ya. ¿En qué lugar usted vio estos países? Este de ahí. Bueno, tengo a mis amigos. Lo vieron acá en el Ecuador y en Canadá. ¿Ustedes serían tan amados y me podrían llegar con su nombre si desean? Claro que sí. Mi nombre es William Murillo. ¿Es mi nombre de aquí de equipo? No, de Cuenca. De Cuenca. ¿Es mi número de teléfono, pero contactarnos con usted? 83 93 98. ¿Qué? 072. Así es. 83 93 98. Bueno, que las autoridades, la denuncia en específico es de que las autoridades abusaron de un bien público porque se fueron en un viaje supuestamente para hacer una presentación a migrantes y en ese viaje llevaron a familiares, cosa que no debería hacer. ¿De representación, me dice? Así es. ¿Alguna persona más? Ah, sí. Dígame. Ah, no sé si es que es necesario los nombres de las personas que quiero denunciar. Dígame, por favor. Fernando Cordero. Especialmente. Y Linda Machuca. ¿Me ayuda con el código, por favor? Sí, ya. ¿El código es el CB? CB. 332. 332. 332. ¿Se ve B de Víctor? Sí. CB 332. Y ahora, entonces, tengo que llamar en unos 15 días para ver qué ha pasado. Sí, a ver qué ha pasado. Y nosotros le comunicamos con el economista Silvana Cuadrado para que yo le pueda decir en qué proceso va a su denuncia. Silvana, economista. Silvana Cuadrado. Silvana Cuadrado. Pues, les agradezco y espero de que realmente este programa que ustedes están llevando a cabo, que me parece excelente. A ver si es que ya tienen un poco de ética estos personajes. Silvana Cuadrado. Silvana Cuadrado. Que pase bien. Muchas gracias. Silvana Cuadrado. Bueno, ya tengo el código, se ha hecho la denuncia, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que es importante dejar mencionar que inclusive el señor Fernando Cordero dijo que habían usado el avión presidencial, como lo pueden ver ustedes, de este avión presidencial, que es de todos los ecuatorianos, supuestamente para irse al Canadá a dar un mensaje a los migrantes y ni sé qué cosas, fue acompañado de su esposa y posiblemente, de acuerdo a las denuncias del asambleísta Viteri, también con un nieto. La asambleísta por Estados Unidos y Canadá también fue en ese viaje y llevó a su hijo la excusa de que no había con quién dejar al niño, porque es un pequeño de cinco años. Después de unos días, después de unos meses, el presidente de la asamblea Cordero dice que sí, que fue un error y no ha pasado nada. Ecuatorianos migrantes, ecuatorianos aquí en el país, es por poco antiético decir que es un error y no tener ninguna sanción, es igual como si usted se fuera a un hospital, a una operación y en vez de operarle del hígado, le operan de los riñones. Y luego, por esa mala práctica médica, el profesional le dice, fue un error y se va y no ha pasado nada. Hasta el más humilde de los ecuatorianos sabe que usted tendría que hacer una demanda de daños y perjuicios. O usted va manejando en una carretera en su carro y le pega a alguien, es un choque, se baja del auto, le dice, pero no pasó nada, fue un error y me voy. Pero, la otra persona me sigue, la otra persona me va a hacer un juicio. Entonces, esto es lo que nosotros queremos demostrar, de que es muchas, puede ser una propaganda, perfecto, pero son muchas las coincidencias. El señor Cordero, ¿acaso no espera tener un resultado de esto? Porque sabe que no le va a hacer nada. Este es un juicio y esta es una prueba de fuego para el Contralor, para la Fiscalía. Vamos a ver si es que esto funciona. Además, ecuatorianos, voy a poner a continuación los números de teléfono, a quien hay que enviar, con quien hay que llamar, para que ustedes puedan hacer esta misma clase de videos o puedan enviar cartas solicitando de que este señor, Contralor, haga cumplir la ley. Porque fueron muy claros, fueron muy claros al decir, especialmente en el segundo, en el segundo número 15, El uso de los bienes del Estado para tu conveniencia te perjudica a ti, al país y a tu familia. El uso y el abuso de los bienes del Estado perjudica a todos. Que se haga justicia. El uso de los bienes del Estado para tu conveniencia te perjudica a ti, al país y a tu familia. No seas parte del problema. Si sabes de alguien que haga mal uso de los bienes del Estado, denuncia. No seas parte del Estado para tu conveniencia te perjudica a ti. Gracias.